La Fiscalía General de Guanajuato informó hoy sobre la detención de uno de los presuntos autores materiales del asesinato de los cinco estudiantes de medicina en Celaya, perpetrado el pasado 3 de diciembre en la colonia Primera Fracción de Crespo. La captura de Francisco Omar, conocido como El Verdus, se llevó a cabo gracias al trabajo de una célula especial de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía. La investigación proporcionó elementos de prueba que respaldan su participación en varios hechos delictivos, incluido el homicidio de los estudiantes. La orden de aprehensión fue ejecutada hoy tras un seguimiento detallado de los movimientos de El Verdus, utilizando métodos de inteligencia y análisis de información en campo y gabinete. Se espera que en las próximas horas el detenido sea presentado ante un juez para su vinculación a proceso. La Fiscalía reafirma su compromiso con la justicia y continuará trabajando en la resolución de este caso. Los estudiantes Pedro, Fabián, Jesús, Juan y Eduardo perdieron la vida el pasado 3 de diciembre, y la sociedad espera que este arresto contribuya a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Gracias por ver el video.